Hoy hablaremos sobre la película Patines de Plata, dirigida por Michael Lockshin. Esta película rusa ambientada en 1899, que se estrenó el 1 de octubre del 2020, en el Festival Internacional de Cine de Moscú. Para luego ser comercializada en los cines de Rusia el 10 de diciembre de 2020. Se atrasó su estreno en cines debido al bichito. La producción costó 500 millones de rublos, un aproximado de 6.840.000 dólares, y recaudó 6.700.000, una pérdida de más de 100.000 dólares, lo que fue considerado un fracaso comercial. La suerte de esta película cambió al ser adquirida por la plataforma de Netflix. Patines de Plata vendría a ser la primera película rusa puesta en esta plataforma. Esta producción se ubica en el puesto número 5 de las más vistas en el mundo, y tiene una duración de 136 minutos. Este es el título original, os lo pongo por aquí porque no sé si lo voy a pronunciar correctamente. He visto que la película está inspirada en dos novelas diferentes, la de Hans Bricker o Los Patines de Plata, escrita por Mary Mavis Dodge, o la tan conocida Romeo y Julieta, escrita por Shakespeare. En esta producción podemos ver una singular mezcla de ambas novelas. Aquí una pequeña reseña de la película. Madby es un chico que vive en San Petersburgo, Rusia. Trabaja como repartidor utilizando sus patines en la panadería local. Y es hijo de un humilde farolero. Su gran tesoro son sus patines, heredados por su propio padre. Madby es despedido injustamente de la panadería por no llegar a tiempo a entregar un pedido. Al salir del local, después de esta triste noticia, es captado por una banda de carteristas cuya habilidad principal es el patinaje. Estos carteristas ponen a prueba al joven Madby en sus habilidades. Y en esta prueba conoce a Alisa, una joven de clase alta, hija de un importante funcionario. Aquí el destino de ambos jóvenes se cruza enseñando a cada uno el desafío de vida del otro. Madby desea salvar a su padre a pesar de lo que pueda costar. Y Alisa desea lograr su propia independencia para no dejar en manos de su padre el manejo de su vida. Sinceramente, esta película me gustó muchísimo. La vi sin muchas expectativas y la verdad me sorprendió. A pesar de ser un cliché de la típica historia de amor, me parece que está bastante bien ejecutada. Y las escenas de acción me fascinaron. Teniendo en cuenta el presupuesto comparado con otras películas, la calidad obtenida en cuanto a banda sonora y fotografía es muy muy buena. Algo que me llamó muchísimo la atención fue como plasman el naciente pensamiento marxista en sus actuaciones y cómo se refleja la diferencia de clases entre la aristocracia y el ciudadano común. Totalmente recomendada, créeme. Te encantará ver cómo utilizan los ríos congelados como pista de patinaje. Algunas curiosidades de la película. Se inspiraron en cuadros de patinaje de pintores holandeses poco conocidos. Este es el debut como director de cine de Michael Lockshin. Hubo una controversia ya que el gobierno ruso quitó nieve del hielo para colocar losetas azules para esta producción. Los pobladores de San Petersburgo afirman que estas losetas contaminaron el agua. Y por último, algunos datos de los dos protagonistas. Sonia Pris, como Alisa, nació el 29 de mayo de 1995, tiene 26 años y es de Kurgan, Rusia. Fedor Fedotov, como Matvi, nació el 12 de julio de 1995, tiene 26 años también y es de San Petersburgo, Rusia. Y bueno mis estimados, os mando un abrazo enorme, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, no olvidéis compartirlo y ¡hasta luego, hasta luego!